El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado, José Rosas Aizcuro Torres, entregaron el puente Zahuatenipa, de la carretera Los Herrera-Tamazula, gracias a la gestión del mandatario estatal, obra que ofrece una mejor conectividad entre la capital con la región de Las Quebradas y el estado de Sinaloa. Durante el acto cívico de abanderamiento en el Monumento a la Bandera, Aizcuro Torres realizó la prevención a 126 escoltas ganadoras, desde preescolar hasta profesional. El mandatario estatal tomó protesta a los integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, a quienes felicitó y les reconoció su disposición para contribuir al crecimiento de los diferentes sectores de la sociedad y destacó que continuará impulsando la inversión con innovación y competitividad. Esta Cámara representa un importante pilar para el desarrollo de la infraestructura pública y privada. Con las Jornadas Regionales de Protección Civil, en la ciudad de Durango, se fomentó la cultura de la protección entre la población, para identificar todos los riesgos en el territorio, tener un plan de acción y atender oportunamente emergencias. Así lo señaló José Rosa Záizcuro Torres al inaugurar el evento. El gobierno de Durango y el DIF estatal implementaron el programa Familias de Brazos Abiertos, que convoca a personas interesadas en brindar acogimiento familiar temporal a niñas, niños y adolescentes, que por diversas causas son separados de sus familias de origen y se encuentran bajo resguardo, en protección del DIF estatal Durango. Me parece que es un programa muy noble, que esto se deriva ya de una obligación que tenemos tanto en la ley nacional como en la ley estatal de niñas, niños y adolescentes, que es el de familias de acogida.